Pero qué bonito y sabroso bailan el bando los mexicanos mueven la cifra y los hombros igual a ritmos de los cubanos con sentido de ritmo para bailar y gozar Pero qué bonito y sabroso bailan el bando los mexicanos ¿Qué bonito y sabroso bailan el bando los mexicanos ¿Qué bonito y sabroso bailan el bando los mexicanos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!